hola amigos bienvenidos a su canal mecánica confesión miren pues lo que les voy a enseñar así es señores en este vídeo les voy a enseñar cómo realizar un enhebrador casero súper sencillo súper fácil y ven que podemos enhebrar la máquina en cuestión de dos segundos muy sencillo solamente vamos a necesitar algún tipo de lámina o plástico muy delgado unas tijeras o un cortador y listo bueno como pueden ver necesitamos una botella plástica un plástico que sea más bien delgado vamos a cortar un pedazo dependiendo la parte que ustedes van a sostener como lo quieran es el gusto de cada quien cortamos un pedazo ahora vamos a hacer la parte delgada una tijera y le vamos a hacer una parte delgadita que es donde se va a incrustar en la aguja y aquí le hacemos el mango como ustedes quieren es a gusto de ustedes aquí lo tenemos ahora vamos a verificar que sí que sí entre en la aguja recordemos que si queda muy grueso no nos va a entrar bueno entra perfectamente ahora vamos a hacerle la entradita al hilo ponemos nuestra tijera y vamos a dependiendo donde lo quieran la entradita y lo puede ser en esta parte en la mitad y debe ser muy preciso un corte muy leve pequeñito y luego al otro lado como la partecita y podemos ver que nos queda una entradita y ahora vamos a nuestra máquina y vamos a pasarlo por el agujero tomamos el hilo lo metemos en la muesca que le hicimos le hacemos un sostenido y lo pasamos al otro lado y miren como enhebramos de fácil nuestra máquina de coser dependiendo para el lado que enhebre la aguja ya ustedes utilizan el enhebrador casero que muy sencillito de hacer y muy efectivo a la hora de enhebrar nuestra máquina lo podemos hacer en un segundo sin perder mucho tiempo y mayormente se puede usar para las personas que tienen dificultades a la hora de enhebrar recuerden amigos si te ha gustado este vídeo apóyame con un like con un me gusta suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo